Música Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas Hoy les tengo un haul de maquillaje Y estas cositas ya tienen como unas 2-3 semanas que me llegaron Pero las he estado usando algunas y otras no Porque quería mantenerlas juntas para poderles grabar el video Siento que yo siempre voy atrasada con el maquillaje Porque todo el mundo lo compra, menos yo Y lo primero que quiero mostrarles es de Nordstrom Y muchachas, esta página yo lo compro por internet Pero estos maquillajes los puedes comprar en Sephora, en Ulta En sus mismas páginas, webs de cada marca Ahora, voy a comenzar por este primer de Smashbox Que varias chicas me habían dicho que lo probara, que a ellas les encantaba Y yo había usado una muestrita, pero como que no fue lo suficiente para que me gustara Y este es el Poro Finish Y muchachas, me encanta, es el que estoy utilizando en este momento Y ya lo he usado varias veces Deja la piel tan suavecita No siento que ayude a cubrir los poros así como otros primers Que son especiales para eso Pero este hace su trabajo, deja la piel súper suave Me ha encantado, otra cosita que encargué fue este bronceador de NARS Que es muy famoso, es el Laguna Y así se ve, y este solamente una vez lo he utilizado No estoy segura, como creo que una sola vez no es suficiente para que me guste algo Entonces después las voy actualizando, qué tal Yo creo que sí me va a gustar porque les digo, es muy famoso Tiene muy buena fama, entonces por eso lo compré A ver qué tal, luego les digo también Saben, ya voy a poder acomodar todo esto en mis cajoncitos Porque estaba esperando hacerles el video para poder guardar todo Ok, quiero mostrarles este otro bronceador también Que es el Bahama Mama de The Balm Este también es súper famosísimo Menos yo lo había tenido Y miren Es un poquito más clarito que el de NARS Miren, así se ven, son casi la misma tonalidad Pero este de NARS es un poquito más oscuro Y este es el que estoy utilizando el día de hoy Tienes que aplicar bastante porque es muy suavecito Es muy muy suavecito Me gusta que como que se ve naturalito Pero es muy suave, tienes que aplicar bastante producto si quieres Así como que un contorno más marcado En cambio este la única vez que lo utilicé Como que luego luego Y hasta dije, ay, apliqué demasiado A ver qué tal me va con ellos Otra cosita que también es muy famosísimo Y es de los mejores correctores con las mejores reseñas Y este es el Naked Skin de Urban Decay Y yo tengo el color light neutral Y creo que escogí el color bien Porque quiero cubrir mis ojeras Y aparte que iluminé al mismo tiempo Sí me gusta Y el de NARS es uno de mis favoritos Y creo que este también es muy bueno No se cuartea y es muy ligero Pero con una cobertura alta Y es muy hidratante Y yo que tengo esta área súper reseca Me ayuda demasiado Entonces, sí Creo que este se va a convertir en uno de mis favoritos de hoy en adelante Otra cosita de la marca The Balm que encargué Es este iluminador que es el Mary Illuminizer Y este también es uno de los iluminadores más famosillos que he escuchado Y es... A ver, déjenles hago un swatch ¿Ven? Es un poquito más aperlado Y siento que te lo aplicas y se ve tan bonito Pero no dura tanto Porque ya lo he utilizado como una o dos veces solamente Y siento como que sí, como que no dura tanto O se pierde en tu piel y hace que se vea un iluminado más natural ¿Será? Como les digo, estos productos solamente los he utilizado una o dos veces Entonces no sabría darles una muy buena reseña Pero sí, creo que me va a gustar también Bueno, y para las que nunca han encargado de esta página Cada vez que cargues algo, me parece Te obsequian tres muestras Y yo escogí una muestrita para una... Es una mascarilla de Glam Glow Es un sobrecito con... Para una aplicación de esta mascarilla Que quiero comprarla, pero es demasiado cara Yo no sé Para mí se me hace demasiado cara Creo que cuesta como 64 dólares un botecito Pero ya la había utilizado una vez también Me habían obsequiado también una muestra, algo así Y fue el de la forma que yo pude probar esa mascarilla Y me gustó Siguiente cosita que me enviaron Fue este... Una máscara de pestañas de Dior Que es súper chiquitita Pero aunque no crean que están chiquitas Pero sí funcionan Porque ya he tenido otras máscaras de pestañas así miniaturitas Y última muestrita que encargué Que escogí más bien Es este que también es muy famoso Es el orgasmo Qué bueno que escogí este Porque sí quería probarlo Es como una muestrita cualquiera de otros maquillajes Yo creo que nada más una vez lo puedo utilizar Y ni modo Siguientes cositas que quiero mostrarles son De Too Faced Ven la cajita rosita así bonita Y de la parte de adentro Está lleno de este papel picado Estas cosas yo las encargué O sea nadie me las mandó Y este... Eso quiere decir que está bonito el empaque O sea cualquier persona le mandan así bonito No nada más como a las blogueras O como cuando vemos que les mandan productos gratis Así a muchachas Entonces esto se lo mandan a todas las personas Se me hace un detalle bonito Aunque va para la basura en ocasiones Pero se me hace bonito Y lo primero que encargué Que estaba súper emocionada Ya tenía muchísimo tiempo que quería utilizar Es esta base de Too Faced Es la Born This Way Y es la que estoy usando en este momento también Y yo tengo el color Warm Nude Y déjenme decirles que me encanta Es una de mis favoritas en este momento Ya saben cómo somos Que cuando compramos cosas Luego luego las queremos utilizar Y de repente se vuelven nuestros favoritos Pero cuando el producto es bueno Claro que te va a gustar Yo tenía como que Ese miedito de encargarla Porque dije no me va a gustar Y no... Para algunas personas Esto no es tan caro Para otras personas sí es caro Y yo no quería gastar dinero En algo que yo pensaba que no me iba a gustar En ocasiones algunos productos se hacen famosos Porque las mismas marcas hacen sus campañas Y pues avientan todo el producto ahí Se los mandan a personas Para que pues hagan reseñas y todo Y como que de repente dices Es pura publicidad O de verdad sirve el producto Y sí sirve Y yo miraba que decía No, que sí se ve como que es tu piel Así muy natural No se siente cargado Y sí, todo eso tiene razón Es una base muy ligera O sea, no sientes que tienes tanta base Es luminosa No se siente reseca Tal vez para las personas Que tienen problemas en su piel No les vaya a gustar Es libre de aceites Dice que esta base es indetectable No tanto así, pero sí Sí es muy buena Se las recomiendo Si estás pensando en comprarla Y te la estás pensando Cómprala No te vas a arrepentir Otra cosita fue este rubor Que ya ven que está bien bonito el empaque Y miren como me abre Parezco loca yo creo Ah, encargué este Tienen más colores Pero como les digo No es algo que esté tan baratito Para comprar Yo no soy alguien que invierta demasiado Como en rubores En blush Lo que sí me gustan son los iluminadores Y una buena base Y un polvo para sellar Eso es para mí más importante En el maquillaje Y bueno, el empaque Más que nada Pues está muy bonito, ¿no? Rosita El empaque salmóncito rosa Dorado Y en forma de corazón De repente cuando lo abrí Sentí y dije No, este es muy Salmón Muy duraznito Pero no El día que lo usé Sí me gustó Y aparte tiene un poquito De destellos Que son como doraditos Entonces sí se ve bonito Y siento que para el verano Está muy bien Porque queremos vernos doraditas Así como con la cara brillante Siguiente producto También que encargué Fue este labial de Too Faced Que es el Melted Y este se le parece mucho Al color de El rubor Y es un color tan bonito Ya lo usé una vez Y me gustó mucho Se ve muy fresco Y estos labiales Sí me gustan Y me gustan mucho Siento que te hidrata los labios No te los reseca A mí en lo personal Sí me dura bastante el color Y está pigmentado No necesitas tantísimo producto Para que se te vean bonitos tus labios Y este es el Melted Coral Y qué más encargué Creo que fue todo Creo que si encargabas No sé Más de cierta cantidad de dinero Ellos me enviaban Tres muestritas gratis Aunque no Bueno Gratis según ellos Yo escogí Este mini bronceador Que es el Light Medium Ok Miren Yo ya tenía uno Que es el Medium Deep Y este es el Light Medium Este es más claro Y Oh yo pensé que era el mismo Pero no Bueno Así tengo la oportunidad De probar dos Para las personas Que tienen la piel más clara Y siguiente cosita Que venía gratis Según ellos Es este Que es igual Pero es un tono chocolate Y este se llama Chocolate Honey Y ven que es Un chiquitito Y yo tengo uno de estos Y yo creo que me va a gustar Otro Otra cosita Era este ruborcito chiquitito Que este se llama Justify My Love Un ruborcito Ay Es color Barbie Totalmente Un rosa Barbie Y pues estas fueron las cositas O también vienen Esto no me Acuerdo Estas también son muestras Igual Una Chiquita Y pues eso fue todo De Too Faced Y puras pelucitas Siguientes Cosas que quiero mostrarles Son de Colourpop Y el labial que estoy usando En este momento Es de Colourpop Y es el Teeny Tiny Que Los labiales de Colourpop En mi opinión Se ven distintos En el empaque A cuando te lo aplicas Se ven más oscuros Y Ven la cajita Bonita Igual Pelucita Y más pelucita Y este Una tarjetita Y tengo Varios labiales Que yo ya saqué Déjense los muestro Tengo ocho de estos De los Ultra Matte Que es como el que traigo En ese momento Que secan Completamente Mate Tengo el color Privacy Please Cheap Thrills Y R&B No sé si los estoy pronunciando Bien siquiera Pero Más Son de la gama De los moraditos Este es un poquito más claro Como no Y de los Ultra Satin Tengo el color Bianca Muchachos los colores Están Difíciles de pronunciar Este Dice Lero Algo Y luego este So Wavy Molly Y Brooklyn Y creo que este Lo he visto mucho En Instagram Y Estoy ansiosa Por probar estos tres Casi soy más De las que Usa así como Colores fuertes ¿Qué creen? Que ya casi me iba Cuando Escuché que Timbró La puerta Y era el correo Y me acababa de traer Mi Voxy Charm Es del mes de junio Y Quiero mostrarles Porque Como es un haul De maquillaje Pues Esto también es maquillaje Yo creo Que es maquillaje Entonces Ya la abrí Pero miren Aquí trae primero La tarjetita Donde te dice Cada producto Donde lo puedes conseguir Para que sirve Y lo primero Que estoy viendo Aquí es esta cajita Son tres Son mascarillas de gel Nunca las he tratado Pero Me va a gustar Y dice que es Una mascarilla Hidratante De coco Una mascarilla De gel Esto me encanta Me encanta Estas tienen un precio De 24 dólares Por las tres Siguiente cosita Que estoy sacando Es este esmalte De la marca LVX No Nunca había escuchado Esta marca Pero el empaque Se me hizo muy bonito Se ve así En mi opinión Creo que se ve elegante Uy Se supone que es así Miren Es un color tan bonito Yo creo que Siguiente color De miñas Me las voy a hacer De este color Porque se ve Muy bonito Y este tiene un precio De 18 dólares Siguiente cosita Viene muy bien envuelto Y me parece que es un polvo No estoy segura Y es de la marca Ofra A lo que alcanzo a ver Es un Press Powder Oil Control Es un polvo Para controlar El brillo De la marca Ofra Y este tiene un precio De 39.95 En serio Después les digo A ver qué tal A ver si me gusta A ver si no Siguiente cosita Es este De la marca Cougar Y me parece Que es Un Un polvo mineral Que es En el tono Diamond kit Y dice Que es para El rostro O para El cuerpo A ver Como Cuando te pones Una camisa escotadita Con un brillito De estos Así que digas Que brillo Que brillo No Siguiente cosita Es este Delineador De la marca Girl Girl Lactic Beauty No sé La punta Si me gusta Que esté Larga Que Puedas Como No sé Como alcanzar A ver mejor Y es como Esponjita Este si me gustó Muchísimo Y este Tiene un precio De 20 dólares Ese delineador Y otra cosa Que se me olvidó Enseñarles Fue este Que costaba 16 dólares Como todas saben Boxycharm Es una suscripción Mensual Cada mes Te llega una cajita Digamos 150 De productos Como aquí Si yo hubiera comprado Todo separado Hubiera sido Muchísimo dinero Y así solamente Pagas 21 dólares Si eres de cuenta Que nada más Estás comprando Un producto A mi en lo personal Se me hace padre Porque tienes La oportunidad De probar Productos nuevos Abajo les voy a dejar El enlace Por si gustan Suscribirse Y el envío Es gratis Solamente son 21 dólares Y si compras Como la suscripción Por un año Te sale más económico Como en 19 dólares Cada cajita Ojalá y se suscriban Abajo les dejo El enlace Y esto ha sido todo Ahora si Me despido Y nos vemos En el próximo video Hasta luego